...y que trata ya de cuajar con el equipo de Pumas. Joven es, pero si ya tiene su camino. Desde fuera del área, sí señor, golazo. Gol. Escamilla hace un golazo para los Pumas cuando estábamos aquí tomando el café. Platicando meramente. Dice, ahí les voy con un zapatazo brutal de fuera del área que ya lo habíamos comentado. Péguenle de fuera del área. Mendoza le va a pegar directo. Ojo, de pierna surda. Mendoza le pega directo. Pepe la suelta. Gol, arremata. Gol. Gol. ¡Gol de los Pumas! ¡Kevin Escamilla! Aprovecha el rebote. Desde ahí, a poco desde ahí. ¡Tiro! ¡Qué hermoso! ¡Gol, gol, gol! ¡Berner no puede! ¡Gol de los Pumas! Escamilla le pegó. Y dije, ¿a poco sí? Desde ahí le pegó. Y creo que Berner... Ahora sí. Yo creo... Pietra, yo creo que no lo vio. O se le pasó. O le voy a preguntar a Rafa Puente, pero...